Y ahora, el editorial con Blach Artoesta. Hemos estado los últimos dos o tres días conmovidos, indignados, por supuesto con mucho malestar y tremendamente consternados por lo que terminó siendo este drama que le sucedió a una niña de apenas dos años. Esto aquí muy cerca, al sur de Lima, en Cerro Azul. Y es que se especulaba inicialmente, o se pensaba, porque lamentablemente eso sigue siendo también un asunto muy cotidiano, que esta niña había sido raptada, que esta niña había sido desaparecida. Pero resulta que después de las investigaciones, de las indagaciones, se logró determinar qué cosa es lo que había sucedido con ella. Y es que en la plaza principal de este distrito, terminó cayéndose a un pozo. Y ahí perdió la vida. Un parque donde niños y niñas todas las mañanas y todos los días van a jugar. Y esto por una clara negligencia de las autoridades, que no tuvieron a bien poner la protección necesaria para impedir que este riesgo fuera tan alto y que pudiera suceder esta tremenda desgracia, donde perdió la vida una pequeñita de tan solo, como decía, dos años. Seguramente usted, cuando viaja en cualquier medio de transporte, a quienes nos toca manejar todos los días, lo apreciamos de manera seguramente mucho más clara, nos encontramos que por estos días hay un afán muy intenso de hacer algunas obras. Ahí donde hay pequeños orificios que no requieren mantenimiento o cambio, porque no son tan importantes, pues se ha generado toda una logística para tratar de hacer un nuevo asfalto. Ahí donde no había problemas, generan uno para cambiar una vereda. En algunos otros lugares están empezando a poner faroles, ahí donde había una luz que no necesitaba un mínimo de cambio. Ahí donde, digamos, no estaba tan, diría yo, desordenado o no estaba tan maltratado, pues se cambia un parqueto, se cambia unas losetas o se mejora tal o cual parque. Y uno dice qué les pasa a estos alcaldes en Lima, pero también esto se repite en distintas zonas del país, y es que se les ocurra hasta el final de su mandato, porque no hay reelección, de hacer aquellas obras, que no son las más importantes, pero para generar una sensación. Si irían a la redacción, yo diría para seguramente ser reelegidos y decir qué están haciendo ahora. Pero al no estar eso habilitado, es decir, al no poder reelegirse, uno se pregunta qué cosa es lo que puede estar pasando por la cabeza de estos funcionarios. Y rápidamente, y seguramente usted hoy lo está pensando mientras nos escucha, seguramente que ahí van a generar actos de corrupción, o van a llevarse algo al bolsillo, o van a terminar de pagar aquellas deudas con muchos terceros a quienes les adjudican estas obras, seguramente para estar a la par de aquello que fue apoyo, no solo en la campaña, sino durante sus gestiones. Es decir, hoy día, así como él roba pero hace obra, se ha ido como naturalizando, hoy con mucha naturalidad, pues decimos sí, seguramente para robar ahora que se va y que no hay reelección. Y hemos naturalizado y hemos hecho que esto sea una costumbre al punto que no solo ya no hacemos nada para cuestionar eso que sin duda no es fundamental, sino que validamos, avalamos, convalidamos aquellas malas prácticas que hoy día expande todos los días. Visite usted el distrito que quiera y se va a encontrar con situaciones de esta naturaleza. Uno empieza a tratar de ganarle al tráfico y se mete por una u otra callecita para avanzar más rápido y se encuentra que esta está cortada y se encuentra que en el otro están haciendo obra y se encuentra que en el otro están poniendo un po... En fin, todo esto, por sencillamente lo que usted está pensando. No seguramente para mejorar el ornato ni para resolver los problemas, sino para irse, en algunos casos, y hoy día en buena parte de ellos, con plata que no es suya seguramente al bolsillo o para zanjar sus deudas. ¿Por qué hago esta anotación? Porque es muy común, porque es muy corriente, porque pasa todos los días y porque usted día a día lo está viviendo. Pero para hacer un contraste con lo que pasó con Suana en Cerro Azul, donde lejos de hacerlo fundamental, ¿qué es lo básico? ¿qué es lo mínimo? Tener espacios abiertos, espacios recuperados, espacios públicos, totalmente habilitados, sin riesgos o con la menor cantidad de riesgos posibles para que los chicos y chicas puedan desarrollarse y jugar y generar con eso su derecho al divertimento. No resuelven un problema de poner una tapa segura a un pozo donde fallece una niña, pero sin embargo, hacen estas cosas que todos apreciamos. Yo creo que esto no debe quedarse así y esto tiene que ser una pelea que tenemos que dar todos para que esas situaciones que pasan en buena parte de los municipios no se siga dando y se busque resolver lo principal y no se vaya por asuntos que son tremendamente irrelevantes. Aquí hay una clara negligencia de las autoridades porque debieron tener todo protegido y seguro a vida cuenta. Cualquier ciudadano le podía haber sucedido esto, pero más si es que en riesgo podía estar la vida de niños, niñas, que todos los días que les es posible van a jugar a estos parques. ¿Qué cosa sucedió? Había una tapa, ¿no es cierto?, que estaba mal puesta. Bastaba, y los canales de televisión así lo mostraron estos dos últimos días, bastaba con tocar por un lado, este inmediatamente se abría, cualquier persona podía caer, se tapaba inmediatamente y nadie sabía qué cosa es lo que había sucedido ahí. Y eso es lo que ha pasado con esta niña. Y digo que todos tenemos que ponerlo a nuestro lado y de nuestra parte porque hoy día lo que fue tres días portada de todos los medios de comunicación hoy en la mayoría ya ni siquiera aparece en la portada. Y parece de la 15 en adelante como una pequeña nota de padres exigen justicia y denunciarán a las autoridades de la zona. Es decir, ya los que estábamos indignados en los medios de comunicación y nos parecía esto una aberración, pues ya no nos parece tanto que ahora le damos menos interés y menos cobertura por lo consiguiente. Y eso creo que es un error porque no es que el asunto es más grave si hubiera sido una desaparición, hubiera sido un asesinato o si hubiera sido, digamos, un caso tan bárbaro como tantos otros que hay con violencia que muchas veces expresan contra menores de edad. Pero esto es un drama también y tiene que ver directamente con el mal accionar y el mal funcionamiento de aquellos mecanismos de seguridad que deben tener todos los espacios públicos y sobre todo la negligencia de las autoridades de no garantizar que uno libremente pueda desenvolverse. Que un accidente puede suceder, por supuesto que puede suceder y a cualquiera le puede pasar, pero el asunto está que no puede suceder de esta manera cuando claramente esto se pudo, por cierto, evitar. Tenemos que llamar a la reflexión a nuestros ciudadanos que no voten por gente que actúa de esa manera y que la sensibilidad o nunca han tenido sensibilidad por asuntos tan graves y tan particularmente cotidianos como este que acabamos de ver. No podemos dejar de pasar esto. Yo pido, suplico, que se puedan todos poner a pensar de qué cosa es lo mejor en adelante cuando nos toque elegir si estos son los asuntos que no están en discusión en la campaña electoral. También quisiera, y a los medios, por supuesto, de seguir llamando la atención sobre aquello que es fundamental y no sobre las otras cosas. Es verdad que también aquí pasa, pero pasa mucho también en distintas regiones. Muchos medios de comunicación y periodistas están tan ligados a la administración, Edilo, a la administración o a la gobernación que a veces callan o le bajan el tono a estas cosas justamente para no perder esos privilegios que les da una relación con el poder local que a la par tiene, por supuesto, mucho, mucho que explicar también en torno a recursos que resumen para mal informar o sencillamente no abordar estos temas. Creo que es una oportunidad importante lo que ha pasado con esta niña para ponernos siempre del lado del ciudadano y evitar que estas situaciones graves se vuelvan a repetir. Son las 7 y 11 minutos de la mañana. El día de ayer ha publicado y de los reporteros que siempre está, digamos, uno o dos pasos adelante en estas investigaciones. También difundió unos audios a través de Cuarto Poder en una alianza que se ha establecido para ese fin. audios que dan cuenta de la manera vergonzosa y vil como dos vocales supremos, uno César Inostrosa Pariachi, el archiconocido miembro de esta red claramente delincuencial y que ha pasado, dice el diario de la República, 37 días y su caso no se mueve un milímetro en el Congreso de la República porque la fuerza número uno de la señora K, a decir del propio Inostrosa Pariachi, pues no le da la gana que eso avance. Así de sencillo, así de concreto. Estos señores, es decir, Inostrosa Pariachi, conversa con Ángel Romero. ¿Quién es Ángel Romero? El que hasta hace unos días iba seguro como el presidente del Poder Judicial a partir de diciembre y que espero, por supuesto, esto es una opinión que puede usted no compartir, que no lo sea a raíz de todo lo que estamos conociendo de sus vínculos solo con Inostrosa, sino con otros sectores para favorecer o para darle impresión o darle impresión que para favorecer no al Estado, no al que tiene la razón, sino al que no la tiene. Y ayer se expresa muy claro cuando este señor habla con Inostrosa Pariachi y lo llama para hacerle una consulta académica. ¿A quién se le ocurre llamar a Inostrosa Pariachi para una conversación y para una recomendación académica, para una sugerencia académica? El señor Inostrosa Pariachi que tiene por lo menos un libro plagiado que se anunció hace algunos años también por idea de reporteros. Una persona que, digamos, hace pleno casatorio, no, pleno casatorio, hace efectivamente sentencias que tienen carácter vinculante alejándose de lo que los Estados, o nuestro Estado avanzado ya en materia de lucha contra la criminalidad organizada y en particular contra el lavado de activos. Que tiene una particular manera de abordar los temas de la violación sexual y casi siempre favorece a quienes cometen estos actos aberrantes. A ese señor lo llama el señor Romero, ¿no? El vocal Ángel Romero para que le haga una consulta académica. ¿Y qué consulta académica le hacía? Pues bueno, le hacía una consulta para tratar de darle argumentos a una de las personas que está implicada en uno de los casos más vergonzosos de robo o asalto a jubilados en el famoso caso de la ONP, donde estaba en juicio y estaba en discusión más de 200 millones de soles. Y este abogado, que es amigo, según el propio dicho de Ángel Romero, se iba a llevar al bolsillo más de 19 millones de soles. Pedro José Domingo Pérez, su equipo y el buen trabajo que hacen fiscales y policías lograron identificar que aquí había movimientos sospechosos, que había probablemente lavado de activos y han terminado siendo pasibles de una prisión preventiva. Pero el amigo de Ángel Romero, que es el abogado este que se iba a ganar los 19 millones, está huido. Y Ángel Romero consulta académicamente con Inosio Zapariachi para que éste le dé la salida de cómo su amigo se puede liberar de esto. Y los dos concluyen en que el razonamiento que ha tenido el Ministerio Público y la juez en primera instancia o la jueza en primera instancia pues es un abuso y que tiene que ir por un amparo. Y eso es seguramente lo que a la par le iba a recomendar a quien era parte de este entramado ilegal que ha descubierto el Ministerio Público. Es decir, eso se llama patrocinio ilegal. Un funcionario, es decir, un juez supremo, busca generar con otro argumentos para darle a la parte en un juicio para que éste pueda librarse de una responsabilidad que claramente tiene. Y ese señor iba a ser el presidente del Poder Judicial y espero que ya no lo sea por consideraciones que ustedes pueden sacar de este comentario y de tantos otros que hemos hecho los días anteriores y el propio accionar del señor Romero. Porque Inosio Zapariachi que es muy amigo de Ángel Romero y los dos son muy amigos de Walter Ríos que hoy está preso pues tenían esa pretensión de ello manejar plenamente la Corte Suprema a partir de diciembre porque Inosio Zapariachi le había ofrecido por lo menos cinco o seis votos incluido el ley del para este fin de año. Espero que esa correlación ya se haya roto y que no sea esta una posibilidad valga la redundancia para que sea otra la persona que lidere el Poder Judicial en tiempos donde tiene que pelear contra su propia gente. Pero no solo eso, se ha difundido el día de ayer y de las reporteros de su cuarto poder han difundido otros audios donde claramente se puede concluir en el favorecimiento ilegal a un juez de la Corte del Santa que está involucrado en actos bien sospechosos que favorecieron a criminales, a delincuentes y entre otros a la mafia de César Álvarez en su proceso de ratificación ante el Consejo de la Magistratura. Y el señor Inostro Zapariachi muy ágil y muy animado pues habla con Ivancito habla con Julito habla con Guido habla con todos para que puedan favorecer a este personaje cosa que sucede para que siga siendo juez en una corte tan tan cuestionada como la de Ancash. Y ahí también hay claro favorecimiento que tiene que ser visto a la perspectiva ya no solo del tráfico de influencias sino de la criminalidad organizada por los nexos que estos puedan tener con actos que han cometido en otras esferas en otros ámbitos y también que refieren a actos criminales. Eso es lo que hemos podido notar el día de ayer. Pero también ayer y desde los reporteros antes de esto que ha publicado en Cuarto Poder publicó esta decimonovena entrega Los tratos ocultos de Inostro Zapariachi. ¿Y qué cosa es lo que cuenta? Y esto es lo interesante que Inostro Zapariachi y el señor Toñito Camayo Antonio Camayo ¿no es cierto? Toñito para sus amigos los amigos que lo desconocen hoy los amigos que les gustaría ir a visitarlo pero no pueden para que no se les conozca abiertamente y todos aquellos que pasaron por su casa que hoy día lo ocultan a desarrollar una serie de tratativas que en muchos casos bordeaban con lo ilegal. Toñito Camayo e Inostroza con su yunta su junta su amigo su rode el amigo que de la plaza Bolívar con el que siempre conversan es decir Héctor Becerril pues planificaron se reunieron según testimonios y versiones que han recogido las autoridades que están investigando este caso o sea que este no es un rumor son versiones que tienen en el mismo caso que se está investigando en el ministerio público pues pactaron acordaron resolvieron desarrollar una reunión entre Keiko Fujimori la lideresa de fuerza popular con Inostroza Pariachi ¿para qué? pues no se sabe lo que si se sabe es que Inostroza Pariachi favoreció o digamos tuvo una posición que era afín a la que presentó Keiko Fujimori su esposo en una casación que se desarrolló en su sala entonces la señora K y la fuerza número uno parecería según los dichos de Tonito Camayo estaba muy interesado por supuesto en que hubiera este acercamiento Keiko Fujimori y hay detalles de la reunión y esto es bien interesante porque en esos detalles es donde uno encuentra la familiaridad y la manera particular como ellos se venían relacionando y íbamos en un ratito a hablar con Romina Mela que es investigadora de IRELE Reporteros y que tanto trabaja y tan duramente hace un excelente trabajo para que de manera contrastada y de manera fidedigna se pueda reproducir aquello que es posible afirmar en una investigación de esta naturaleza y ellos han publicado que esta reunión se dio de acuerdo con las versiones que IRELE Reporteros ha podido reconstruir Garzalí y los dos coincidieron en la fiesta cumpleaños de Antonio Camayo por sus 50 años el 13 de febrero del 2017 según su testimonio entre los asistentes estuvieron Edwin Oviedo el empresario Aquilino Flores y los familiares del generante general de Isamotos los artistas Hernán Vidaurre y Manolo Rojas animaron la fiesta entrevistado por IRELE Reporteros Vidaurre dijo que recordaba haber visto a Becerril y a Philly Batters nos llamaron para colaborar a hacer un pequeño show terminamos y nos fuimos a dicho Vidaurre dice por el caso de Becerril y había actuado como lobista del fujimorismo en las elecciones de ese año para la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura una noche se presentó en la casa el consejero Guido Aguila para con el también el consejero Baltasar Morales a quien para que este diera su voto para el cargo a Julio Gutiérrez el candidato de Fuerza Popular según lo dicho por Héctor Becerril y luego hay datos interesantes sobre cómo se dio esta reunión cómo se dio esta reunión esto es bien interesante vamos a contactarnos con ella en un ratito para que nos cuenta pueda contar detalles sobre eso la publicación dice una reunión hasta ahora desconocida que explica mejor la relación de nuestro con el fujimorismo es la que tuvo lugar en la casa del empresario o sea Tonito Gamayo los primeros días de mayo pasado en ese encuentro participa César y Nostros el congresista fujimorista Héctor Becerril según testimonio recogido por las autoridades a cargo de la investigación el objetivo fue coordinar una reunión con Keiko Fujimori días después de acuerdo a las mismas versiones el juez supremo acudió a esa cita en la casa de la propia lideresa Keiko Fujimori la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori ha salido el día de ayer digamos salido es un decir ha hablado a través de sus redes sociales interesante sería que dé una conferencia o que permita que el reportero le pueda hacer una visita para que pueda hacer sus descargos pero no ha optado por hacerlo a través de sus redes sociales y es curioso porque siguiendo las andadas de su papá y de repente de su tío que en los 90 hacía lo que le daba la gana con la prensa pues soy punge de directora de medios de editora y dice hoy el ya conocido periodismo selectivo y de lejos a nosotros evidencia que no solo publica audio de su conveniencia y que aquellos que competen a sus aliados los conocemos por otros medios dice Keiko Fujimori ahora además practica un periodismo muy sucio y bajo cuando afirmen un tweet que sostuvo reunión en mi domicilio con el doctor y nos troza y pone hashtag y de él le miente a ver a quien le creen más señora Keiko Fujimori y esta es una práctica que le viene de antaño porque ella se crió y se amamantó en una dictadura llegando a ser la primera dama y dice que votó a favor del referéndum para que su papá no se religiera pero bien que la acompañó en toda la campaña de la reelección en ese momento ilegal por supuesto y ahí si se compraba medios ahí si había un periodismo sucio ahí si había un periodismo bajo tan bajo y tan sucio que deberíamos haber claramente descartado que quienes protagonizaron esa historia terrible y vergonzosa del periodismo llegaran otra vez a lavándose la cara ocupar los medios de comunicación pero con ayuda entre otros de los amigos del Keiko pues hoy día están en los medios de comunicación como guaripoleras de lo que en su momento fue el Fujimoro 90 y ahora avalando los intereses de su edición actual pero también dice Keiko Fujimori es falso que el doctor Inostrosa o algún juez me haya visitado a mi domicilio es falso que yo haya solicitado al señor Camayo o el periodista Becerril que coordine una reunión basta de mentiras hagan periodismo de verdad recomienda la señora Keiko Fujimori periodismo de verdad es lo que hacemos señora Keiko Fujimori lo que pasa es que la verdad no es algo que esté lamentablemente en el comportamiento de muchos de sus allegados y de pronto del suyo también porque en esta vida todo se va a conocer y seguramente más temprano que tarde se van a conocer algunos otros detalles vamos a hablar con Romina Meli en un ratito para que nos pueda contar algo más sobre esta muy buena investigación que por supuesto nosotros no solo creemos sino que diría yo buena parte del Perú cree también pero además los amigos y los defensores de Keiko Fujimori no son muy amigos de la verdad que digamos basta con escuchar al señor Becerril el que ha negado reuniones el que ha negado versiones el que ha negado conversaciones y que pues salen y salen y salen y salen y termina por supuesto el bien embarrado pero como él no solo está embarrado y embarrado no es cierto sino que tiene una bancada bravucona y una bancada muy beligerante en el congreso muy autoritaria pues lo blindan y no pasa nada pese a que hoy día entiendo se va a discutir su caso ya en el parlamento pero lo más probable es que no pase absolutamente nada nosotros no solo estamos de acuerdo respaldamos lo que ha hecho hoy de reporteros sino consideramos que si hubiera una pregunta a la gente de si le crean a Keiko Fujimori no sé si quedaría bien parada la antes poderosa Keiko Fujimori que está desesperada porque ha perdido muchos puntos de su aprobación en sus índices de simpatía y más bien claramente más se identifica como alguien que no solo no quiere al país sino que busca privilegiar sus intereses ahí donde tendría la posibilidad de cambiar históricamente su agrupación la percepción que tenemos muchos sino también de colaborar para que el país pueda ser un poquito mejor pero eso no está ni en su acción en su vocabulario y menos por supuesto en el comportamiento político que como ahora pueden apreciar en su real dimensión tiene son las 7 y 26 minutos de la mañana voy a una pausa regreso en un instante converso con Romina ya viniendo antes paso por las regiones para recoger información de nuestros corresponsales soy Blaschartuesta y repito estoy aquí porque es un honor para mí acompañarlos ya regreso hemos presentado el editorial con Blaschartuesta con Blaschartuesta con Blaschartuesta